hola bienvenidos a su canal cristal rg espero se encuentren muy bien hoy les traigo este exquisito pastel de vainilla con un toque de almendra con doble relleno comenzamos con el pastel aquí tengo dos tercios de taza de leche regular a temperatura ambiente yo le agregué una cucharadita de vinagre blanco para hacer un suelo de mantequilla cernimos dos tazas de harina y cernimos junto con la harina las dos cucharaditas de polvo para hornear y una pizca de sal agregamos a la harina una taza de azúcar y revolvemos agregamos 100 gramos de mantequilla sin sal y a temperatura ambiente agregamos una cucharadita de vainilla y un cuarto de cucharadita de extracto de almendra agregamos de poco en poco la leche y con mucho cuidado para no salpicar y vamos alternando de huevo y leche hasta terminar que se integre así vamos poco en poco este pan es ideal también para pasteles en fondant cubiertos de fondant o de crema de mantequilla quedan muy ricos espero y se animen a hacerlo no hay que batir de más solamente lo necesario hasta terminar de integrar el suero de leche o suero de mantequilla raspamos las paredes y el fondo del bol para comprobar que los ingredientes estén bien mezclados y volvemos a batir yo voy a utilizar un molde de 24 centímetros pero si lo quieres más alto tendrás que hacer dos mezclas horno precalentado 180 grados por 55 minutos aquí ya salió del horno así queda yo voy a dividir el pan en tres partes en tres partes este es una lira y este es nuestro relleno que ya está en el canal voy a utilizar el relleno de crema pastelera de chocolate y el relleno de crema pastelera de frutos rojos te voy a dejar el link del vídeo en la descripción de este vídeo aquí tenemos la de los frutos rojos con lo que vamos a rellenar el pastel con ayuda de una manga pastelera vamos a rellenar el pastel voy a separar la primera capa así queda con esta textura queda muy rico no tiene necesidad de humedecer pero si a ti te gustan más húmedos puedes agregar algún almíbar especial para los pasteles aquí vamos a rellenar con la ayuda de la manga pastelera nuestra crema pastelera sabor chocolate con la ayuda de la espátula vamos a alisar y vamos a emparejar y vamos a agregar la siguiente capa de pan para agregar la crema pastelera de frutos rojos si te gusta este vídeo suscríbete a mi canal dale like comparte toca la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún vídeo mil gracias por ver este vídeo bendiciones para ti para tu familia y bienvenidos comenzamos a cubrir el pastel yo me estoy ayudando con la duya 789 de wilton y vamos a cubrir todo el pastel ya que cubrimos todo el pastel con la ayuda de un alisador vamos a ir alisando yo el chantilly que estoy utilizando es el chantilly cremoso ya está en el canal también te voy a dejar el link por si te interesa verlo y hacerlo o puedes también utilizar tu chantilly preferido con la espátula vamos a ir quitando los bordes con mucho cuidado no te estreses porque quede perfecto poco a poco van quedando mejor con la práctica yo estoy utilizando chocolate para cubrir fruta o helados aquí en méxico la venden así especial para cubrir fruta o para los helados por eso se ve como muy líquida a mí como se me acabó el otro chocolate siempre los combino los dos con chocolate semi amargo y este para que quede con más consistencia pero a mí se me terminó entonces tengo que utilizar este sin combinar vamos a ir alisando de poco en poco con la ayuda de una manga vamos a agregar un poquito de chocolate y vamos a ir agregando las orillas del pastel estoy utilizando la duya 1 m de wilton vamos a partir unas fresas para decorarlo vamos a decorarlo así sencillo pero que se vea rico antojable espero les guste y lo hagan queda muy rico así queda el corte mil gracias por ver este vídeo nos vemos en el próximo